¿Qué tal amigos de Géminis? Bueno, aquí estamos una vez más. En esta ocasión, como ven, tengo aquí un nuevo tarot con el que vamos a trabajar en esta sesión para la primera quincena del mes de agosto. Es un tarot que, bueno, es el tarot de los cristales de agua. Y bueno, a mí me llama mucho la atención y me gustó mucho, sobre todo por el nivel de conciencia que genera el tarot. Y bueno, básicamente el enfoque del autor es el de definir el impacto de las palabras en el agua. Ese ha sido su estudio, ese es el objetivo de este tarot, de estas cartas. A partir de las palabras, en el agua se genera, da origen a ciertos cristales que podemos ver que se generan formas positivas o formas negativas dependiendo de las palabras. ¿Por qué nos sirve esto? Porque realmente nosotros, como en nuestro cuerpo, está conformado en su mayor parte de agua, ¿no? Somos más que nada un fluido. Entonces, es por ello que este tarot explica el impacto de las palabras en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Las palabras negativas, los deseos negativos, los pensamientos negativos, que creemos que a veces el desearle mal a alguien o le estar diciendo cosas feas, cosas negativas todo el día, estarlas pensando, creemos que solo son palabras y que ahí se queda, ¿no? Entonces, no, las palabras tienen un impacto más profundo en nuestro cuerpo, que bien pueden generar ondas positivas o negativas, depende de la intención de la palabra, ¿no? La palabra en sí es un organismo, es una energía. Entonces, como siempre lo he dicho en algunas lecturas, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con lo que le dices a los demás, con lo que piensas, con lo que repites mentalmente a lo largo del día, ¿no? Porque nuestra mente no para, entonces, todo el tiempo hay palabras, siempre, ya sean escritas, también las que vemos, ¿no? Las palabras que vemos. Si constantemente estás viendo, no sé, algunos programas violentos donde hablan en la televisión, donde hablan de cosas negativas, o estás viendo videos negativos, con todo este tipo de cosas más ahora, con el impacto de la tecnología, del internet, etcétera. Entonces, es un bombardeo de palabras, es un bombardeo de información que altera tu cuerpo, porque, como te digo, generan un impacto toda esta información, se queda en tu mente y se repite. La mente es también una máquina que a veces empieza a repetir y a repetir la información que se da, que recibe, ¿sí? Entonces, y la guarda, la guarda, aunque tú digas, ya se me olvidó, etcétera, ahí se queda. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que dejas entrar a tu cuerpo, con lo que dices, con lo que escribes. Entonces, también es muy importante porque, bueno, aquí profundizando un poco más, la palabra pensada, la palabra dicha, la palabra oída, la palabra escrita, es muy importante. De ahí también que, por ejemplo, si tú deseas algo bueno en tu vida, lo puedes escribir constantemente, pensar constantemente, y todo eso puede que te, no necesariamente que te lleve hacia tu objetivo, ¿no? Por ejemplo, que te traiga el amor o que te traiga la felicidad, sino que el estarlo repitiendo, como son palabras, el amor, la felicidad, la alegría, la lealtad, tienen un significado, pues, muy, con mucha luz. Entonces, no es necesariamente que te lo traigan, sino en el proceso, te vas llenando tú del significado de la palabra, ¿sí? Entonces, vamos a empezar ya con este tarot, vamos, así con esta lectura, perdón, y vamos a hacer antes, para poder, bueno, esperar que fluya muy bien la lectura, vamos a hacer una respiración, tres respiraciones, inhalando lente profundamente por la nariz y exhalando con un poco de fuerza por la boca, ¿sí? Vamos a hacerlo tres veces, si tú necesitas más, las puedes hacer. Vamos a hacerlo juntos, ¿ok? Relájate, ponte cómodo, ponte cómoda, siéntate, relaja tu cuello, frótate, pásate por ahí la mano, por el cuello, y, bueno, dobla, haz movimientos que te relajen, sobre todo en el área del cuello, de la espalda, precisamente por la columna vertebral, ¿no? Es donde se genera un estrés tremendo, hay que relajar esa parte siempre que puedas, trata de hacerte un ligero masaje tú misma o tú mismo, no es necesario y verás la relajación que tú puedes sentir, ¿ok? Inhalamos, pues, juntos por la nariz. Exhalamos. Inhalamos, luz. Exhalamos, luz. Inhalamos, luz. Inhalamos, luz. Exhalamos, luz. Una última vez. Inhalamos, luz. Exhalamos, luz. Muy bien. Vamos a empezar con las cartas, ¿sí? Vamos a empezar a bajar. Y bueno, esperando que podamos descifrar los mensajes de las cartitas. Vamos a empezar, ¿sí? No. 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 ¡Gracias! Muy bien, mira, tenemos aquí predominantemente, tenemos las cartas, dos cartas de la salud, dos cartas de la salud que nos dicen, bueno, que en este momento tienes que cuidar también esa parte de tu salud, de tu salud y que puedes aumentar tu vitalidad, pero es muy importante que te enfoques en estos días en cuidarte, ¿no? Vamos a leer esta carta que tenemos aquí y que nos dice la llama, este es el cristal que genera estas palabras y que bueno, vamos a leerlo, ¿no? Lo voy a acercar un poco más. Cuida el fuego interior que como un volcán subterráneo calienta tus flujos vitales y los conduce hacia una nueva dirección. Bueno, la llama, el fuego, ¿qué es? Es esa voluntad, es esa energía que está dentro de ti y que muchas veces desperdiciamos, ¿ok? Esta energía de verdad que a veces la desperdiciamos haciendo cosas que no nos dejan, que no nos hacen evolucionar, que no nos hacen crecer como personas. Cuidado en qué inviertes tú tu energía, en qué inviertes tú tu fuego, ¿no? Es como por ejemplo si estás en la oscuridad y tienes una llama que bueno, te está alumbrando, ¿no? ¿En qué vas a utilizar? Supongamos que estés encerrado en un lugar y bueno, tienes un poco tiempo, esa llama se va a apagar, ¿no? ¿Y en qué vas a utilizar esa llama mientras estás encerrado o encerrada en ese lugar? Obviamente en buscar la forma de salir de ese lugar, ¿no? En el que te encuentras encerrado, pero si por el contrario tú no tienes claro qué es lo que quieres o no tienes claro cuál es tu misión o qué te va a dejar felicidad o qué no te va a dejar felicidad, entonces tú puedes desperdiciar esa llama, no sé, en miles de cosas, excepto en buscar la salida de ese lugar oscuro que te aprisiona. Creo que lo mismo pasa con nuestra vida. Nuestra vida es esa llama, ¿no? Es esa llama que tenemos y que es limitada, se va a acabar, se va a extinguir, ¿no? Nuestra vida, como digo yo, es prestada, es un ratito y es un fuego, es una llama que se va a extinguir y va a depender de ti en qué la vas a usar en este mundo. Eso te invita a reflexionar, es también a cuidar la salud, ¿no? A cuidar la llama. El mismo ejemplo, estás en ese lugar oscuro, si a ti no te importa, pues no sé, dejas que se apague, no la cuidas y ahí se acabó, ¿no? Entonces lo mismo pasa con tu vida, hay que cuidarlo mediante la salud. A veces no somos conscientes del daño que le hacemos al cuerpo con comidas que te dejan muchas toxinas, que te hacen daño. Y por más que la gente, que los médicos, que los especialistas en la salud te dicen, no, es que mira, el refresco hace daño, te va a hacer daño. No, es que los excesos, las grasas, todo esto es veneno para tu cuerpo. Pero no lo tomas en cuenta porque crees que tu vida no se va a extinguir, que tu llama no se va a extinguir, que tu energía no se va a acabar. O a veces simplemente no te importa, ¿no? Prefieres un minuto de placer o unos minutos de placer al tomar refrescos, al tomar, no sé, cosas así. Por ejemplo, los drogadictos al ingerir drogas. Prefieren ese placer corto a encontrar realmente una vida armónica y feliz y prolongada. A eso va esta carta en tu vida, ¿sí? Quizás no estás cuidando de la forma correcta tu fuego interno, tu voluntad de vivir, tu energía, tu vida. También nos dice aquí las cartas que tal vez haya también, este, hay una situación que tú estés pensando o que tú estés, que esté en tu mente, una decisión que tú tengas que tomar. No sé, pueden ser en diferentes aspectos dependiendo de tu vida y que realmente en este momento necesitas como esa respuesta. Aquí nos habla la carta dándote una orientación que dice hazlo. Vamos a ver qué significa una orden desencadena algo, obediencia, oposición y la mirada al vacío. ¿Qué sensación produce una petición? Elige. Bueno, es una carta un poco conflictiva. Ahora si vemos el cristal, el cristal que podemos ver aquí, pues es un poco desarmónico, ¿no? Muy desarmónico y muy profundo también, que nos da el decir hazlo. Es como lanzarse al vacío, pero sin embargo no ver la luz al final del camino o no saber si realmente va a resultar como uno quiere, ¿no? Entonces la decisión que te invita a hacer es que, bueno, todo en la vida es un riesgo y también a veces, pero un riesgo que tiene que nacer de ti. Es decir, si alguien más te dice no, mira, haz esto, te conviene esto y te dejas llevar únicamente por lo que te dice alguien, Entonces es una decisión que te están imponiendo, que no nace de ti. Y entonces es cuando creo que realmente se puede producir cosas negativas, cuando seguimos, como vemos aquí en la carta, cuando seguimos esas órdenes de alguien más. ¿Por qué? Porque como lo he mencionado anteriormente, la vida, todo lo que te pasa en tu vida es algo que tú tienes que elegir, son tus decisiones, es como un examen, la vida es como un examen personal, ¿sí? La vida no es algo que le vas a decir a la persona, oye, oye, dame copia, dime tú cómo resolviste este problema, yo lo voy a hacer igual que tú porque no sé qué hacer. Creo que realmente en la vida no se vale copiar porque tienes que hacer las cosas a tu manera, con tu corazón, a donde te lleve. Entonces aquí mucho cuidado con seguir estas órdenes o estos consejos de los demás, más bien si vas a hacer algo, hazlo tú porque a ti te nazca. Y también el tema de que puedes correr un riesgo, sí, pero al final de cuentas la vida es eso, ¿no? Está hecha de riesgos. Muy bien, por último tenemos esta otra carta que nos dice, igualmente de la salud, por eso te digo que vemos mucho enfoque hacia el tema de la salud, que bueno, hay que tomarlo muy en cuenta. Dice la luna y la tierra, las fuerzas se complementan a un donde parecen reñidas, une los polos para que fluya la energía y te traigan cosas buenas. Bueno, como ves, aquí nos dice la carta que realmente no podemos separar una cosa de la otra, ¿no? No podemos separar totalmente el bien del mal, la oscuridad de la luz, siempre una cosa va unida con la otra. Y así como vemos en el cristal, la luna y la tierra, aunque sean cosas aparte, siempre están unidos, ¿no? Y de cierta forma eso hace, permite también cierto equilibrio, ¿sí? Esa unión, ¿sí? Entonces hay que aprender a, a pesar de que haya diferencias, no sé, con personas, quizás con tu trabajo, quizás con tu pareja, con, no sé, aquí va a variar. Pero aunque hay esas diferencias, hay que buscar la forma de solucionar para estar en paz. Porque ese mismo vínculo entre cosas distintas, entre situaciones distintas, hace posible la diversidad y hace posible también el equilibrio. Equilibrio, como te decía, el que exista la oscuridad y el que exista la luz es lo que permite que haya vida, que haya equilibrio, ¿sí? Si no existiera, si existiera, supongamos únicamente el sol, que nos, que no existiera cierto movimiento, entonces que el sol únicamente nos estuviera dando todo el tiempo, obviamente nos terminaríamos extinguiendo por esa falta de este, pues de oscuridad, ¿no? En cambio, con la oscuridad y mediante la luz, pues es como se permite germinar, generar la vida. De otra forma, te digo, si únicamente existiera la oscuridad, únicamente la luz, no habría ese equilibrio. Hay que buscar entonces esa forma de, aunque seamos personas distintas, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con la pareja, nunca vas a encontrar una persona tal y como tú, o como tú quieres que sea, ¿no? Y las personas nunca van a ser como tú quieres que sea. Entonces, hay que aceptar así a la gente como es y buscar ese punto de equilibrio. Después de todo, te digo, esta diversidad también entre nosotros permite también la vida. Imagínate que a todo el mundo le gustara, no sé, algún oficio. Supongamos que a toda la gente le gustara cultivar algunas, algunos, este, frutas. Entonces, todo el mundo se dedicaría a eso. Entonces, ya no habría a quién le vas a vender, quién te va a consumir, etcétera, ¿no? Y quién te va a proveer de las demás necesidades, como lo son vivienda, vestimenta, la salud, ¿no? Los servicios de salud. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, está muy bien la diversidad, está muy bien que seamos diferentes, que tengamos aficiones diferentes, gustos diferentes, pensamientos también diferentes. Creo que el problema más bien es cuando empieza la falta de respeto, ¿no? Cuando ya no aprendes a convivir con esa persona porque piensa diferente a ti y ya empiezas a romper la armonía. Así que hay que buscar esa energía mía y mantenerla siempre, ¿no? Entonces, esto es lo que nos hablan las cartas para ti esta primera quincena de agosto. Y bueno, espero te haya gustado. Recuerda que precisamente estas cartas son para ayudarte a evolucionar, para generar buena energía en ti. Y ojalá las hayas podido recibir de la mejor manera. Fue un placer para mí estar aquí contigo. Y claro, te espero en la siguiente lectura, si así me lo permite la vida y si así me lo permites tú. Gracias, nos vemos.